Hola a todos, estoy muy muy contento de estar acá en Guadalajara y ver tanta gente entusiasta, sobre todo a la mayoría de jóvenes. Yo soy Mauricio Baeza y dirijo una asociación civil en la Ciudad de México que se llama Universo Libre México. Nosotros nos dedicamos a dar soporte técnico a instituciones no migrativas y también les damos el timbrado gratuito. Ese timbrado gratuito lo damos en compañía con nuestro par que está en Guadalajara, se llama Codex, de una calidad excelente. Nosotros en lo personal llevamos más de 100.000 timbres, pero él ha timbrado varios millones de timbrados. Entonces, todos esos timbrados han sido con Factura Libre, que Factura Libre surgió de una necesidad específica de un cliente mío en la Ciudad de México, que pidió el desarrollo. Y después de haber varias alternativas, siempre, no sé si ustedes, pero en el Software Libre siempre buscamos no partir de cero. Y yo hice la búsqueda bastante, bastante concienzuda de una alternativa para facturar, pero no la encontré. Esa es la realidad. O sea, no encontré la herramienta con la que pudiera yo colaborar, ampliarlo y ponerle la facturación electrónica. Todo el mundo aquí sabemos que hay software muy bueno, RPs enormes, pero que no son la solución, al menos para los usuarios a los que buscábamos, que eran los microempresarios, los profesionales, el señor de la esquina, de la tienda de la esquina. Intentamos, de hecho, con OpenBravo, con OpenRP, con Triton, pero un software de ese tamaño para ese tipo de usuarios, pues no. El análisis final fue que no eran las herramientas para ese tipo de usuarios, y el tiempo que nos iba a llevar a aprender a instalarlo, a mantenerlo, a ampliarlo, iba a ser el mismo que nos iba a llevar a desarrollar nuestra propia aplicación. Eso y el financiamiento que logramos obtener del cliente que necesitaba esta aplicación fue donde surgió la primera versión de factura libre en 2010, si mal no recuerdo. No sé, Jorge, ¿te acuerdas? ¿Fue 2010? Sí, fue a finales de 2009, que era cuando ya estaba. Ya estaba, sí, tienes razón, fue en 2009, cuando empecé a investigar primero la investigación de qué era eso de la factura electrónica, cómo se hacía, qué implicaba, hasta llegar a contactar gente que te decía que era algo muy, muy complicado y que no podía compartir su conocimiento porque les había costado mucho trabajo. Entonces dije, bueno, pues qué tan complicado será, vamos a investigar. Entonces, nada más es ir al SAT, ver la recomendación técnica, y no, no es tan complicado como nos lo quinta ni como desarrollo ni como usuario. De hecho, algo que nos sobreorgullece de factura libre es su sencillez. La sencillez para el usuario final, porque yo soy un usuario final a fin de cuentas. Entonces, el desarrollo empezó de cero, no teníamos nada, y al principio, yo siempre he sido usuario avanzado de hojas de cálculo, entonces las hojas de cálculo siempre me han parecido muy atractivas para el desarrollo. En su tiempo, lo voy a confesar, fui experto desarrollador de Excel. Cuando me pasé a cálculo, algo que me atrajo mucho fue la cantidad de lenguajes que podía soportar aparte del BASIC, pero conociendo BASIC de inicio, bueno, pues tenía que empezar con BASIC en CAL, que fue un trabajo bastante arduo, dada la escasez de documentación en español que hay para libre office. Y para open office, que ahora son proyectos vivos los dos, muy, muy vivos. De hecho, soy administrador de los foros oficiales de open office, a los cuales los invitamos a usar, a usar porque tenemos un soporte muy, muy bueno. Entonces, la decisión de hacerlo en una hoja de cálculo, en un inicio, fue el dominio que yo tengo de la hoja de cálculo y del desarrollo en hojas de cálculo. Y el lenguaje que yo conocía completamente en ese entonces, pues era BASIC. La primera versión de 2009 está hecha en BASIC, usando la base de datos de base, que en ese tiempo era muy mala. Ahorita no sé qué tanto haya mejorado porque ya no la uso, pero en ese entonces era muy mala, nos dio bastantes dolores de cabeza en su pésimo bloqueo y sus continuas caídas. Entonces, eso nos obligó a cambiar, a buscar otra alternativa de base de datos y de lenguaje. Entonces, repito, el espacio de usuarios al que está abocada factura libre son coccionistas, microempresarios. Entonces, no necesitábamos una aplicación en red, ni multiusuario, ni nada. De hecho, a la fecha, el grueso de usuarios de factura libre cumplen esas características. Entonces, ahorita, en este momento, sí, ya estamos en un momento en el que ya nos está pidiendo un salto. Y ese salto es parte de lo que a mí me gustaría poner sobre la mesa a los usuarios para ampliarla, pero ese es un tema un poquito más adelante. Entonces, siguiendo con factura libre, en el momento en que vimos que base no era la solución, exploré varias opciones y la que respondía a esas necesidades de rapidez, sencillez, pues fue la base de OSS QLive, que todo el mundo ha de conocer. Dense la mano que no la conoce, ¿verdad? Y el lenguaje, bueno, el lenguaje fue un total descubrimiento con Python. Actualmente, lo único que siento es no haberlo descubrido antes, pero Python se acopló en mi forma de pensar, de desarrollar, y, bueno, estoy, no podría decir que estoy enamorado, pero sí, no. Pero sí, Python es mi lenguaje, ¿no? Entonces, de ahí empezó ya la migración a... Bueno, recordarán que en un inicio el SAT dio la opción de hacer facturación electrónica por nuestros medios propios. Entonces, eso tenía muchas, muchas, muchas ventajas, entre ellas unas no tan legales, pero eran ventajas a fin de cuentas, y no había necesidad de conectarse a Internet, de contratar un pack, un pack, acuérdense, es el proveedor autorizado de certificación, y entonces todo era local. Entonces, no había necesidad de usar web service, no había necesidad de tener Internet. Por eso es que se podía hacer desde Basic. El timbrado y el sellado usamos ahora, antes nada más era el puro sellado. ¿Qué tan profundo quieren ver factura libre o el aspecto de la facturación electrónica? Ustedes me lo dirán ahorita. Podemos verlo desde abajo, o nada más de arriba, o al nivel que ustedes quieran. Yo hoy vengo a aprender también, y vengo a compartir con ustedes todos estos años de desarrollo con factura libre. Bien, entonces, este, cuando hice el cambio, cuando empecé a hacer el cambio de lenguaje de Basic a Python, de base a SQLite, también se presentó otra problemática, que es el desarrollo de la extensión en LibreOffice. Entonces, repito, yo siempre he sido muy bueno haciendo macros en las hojas de cálculo, desde que hice el ahora en Cal, pero las extensiones eran también un tema medio nuevo. Entonces, me enfrenté de nuevo al mismo problema que en Base, y la falta de documentación. Entonces, todo este proceso de aprendizaje, también ha sido muy fructífero, y todo está documentado, y todo se ha ido compartiendo poco a poco. De hecho, el wiki de desarrollo de macros en Cal, en OpenOffice, es de mi autoría. Todavía le falta mucho, pero ya está funcional para que puedan experimentar y hacer cosas. Entonces, cuando la autoridad, en este caso el SAT, determina que vamos a pasar a usar un nuevo esquema, que se llama CFDI, que es exactamente el mismo, exactamente el mismo que el CTD, con la única salvedad, que el timbrado lo va a hacer un tercero. Y ese timbrado, ese sellado es a través de Internet. Entonces, ahora pasamos a depender de Internet, y pasamos a depender de un pack, y pasamos a depender de un post, porque esto tiene costo, aunque la autoridad seguramente les han llegado correos, facturación gratuita y fácil. Los correos que manda el SAT nos dicen que la facturación es gratuita para todos y muy, muy fácil. Sí es fácil, realmente es fácil, no es complicada, pero no es gratuita. Gratuita en el sentido de que, aún la aplicación que el SAT tiene está pagada con nuestros impuestos, eso ya no la hace, ya no la hace gratuita, ¿no? Y no poco sé, de hecho tengo una consulta de saber cuánto hemos gastado de nuestro dinero en factura electrónica, y no me la han podido contestar la autoridad. Cuando la tenga, se las comparto. Mientras tanto, mientras tanto, bueno, pues tenemos que tener una herramienta para hacer el trabajo. Yo tengo entendido que, por ejemplo, OpenRP incluye facturación electrónica. Tritón creo que un compañero, incluso de la lista de Python Cabal, está, o trabajó, o lo atiende, no lo hace. Pero una herramienta para el usuario al final, yo no la encontré. No la encontré, y bueno, pues esa fue la razón de factura libre que vamos a ver ahorita, que les repito, podemos ver la operación, podemos ver la extensión, cómo se construye el código, lo que ustedes quieran ver, lo que ustedes determinarán, lo que quieren ver, cuál es su interés específico en cada área, lo vemos. Entonces yo les voy mostrando lo que está, y ustedes con su argumentación me dicen cómo avanzamos, ¿de acuerdo? A ver, es mi primer hand code, ¿cómo se dice esto? Handout, es mi primer handout, así que... Ahí está. Esto, comparto mi escritorio aquí, ¿cómo se hace eso? ¿Qué es la segunda derecha hacia abajo? ¿Está? Un experto en esto. ¿Está? ¿Está? ¿Listo? Perfecto. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve? ¿Ahí la ven? A ver, abre el programa, deja un programa que quieres compartir, entonces ya la seleccionamos. A ver, mira, si seleccionamos. No sé si es por la cámara, me dicen así que es por la cámara. Sí, es que debe ser. De quitar la cámara, ¿no? Igual la cámara. Es tecnología de Google, Mauricio, no sabes eso. De veras, no tengo cuenta de Google, ¿eh? Sí, ves el... Ahí ya apagué la cámara. ¿Ahí estoy? ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿quieren que veamos la aplicación? ¿Vemos el código? ¿Qué quieren ver? O sea, con la aplicación, es un momento así, este, casi sí. Ok. La aplicación es una extensión, ahorita en el curso de Richard, vieron que la extensión es un archivo zip. Es un archivo zip comprimido, pero con ciertas características, no nada más es comprimir y ya, eso si quieren lo vemos un poco más adelante. La que tengo aquí es la versión de desarrollo que estamos haciendo ahorita, en donde ya estamos incluyendo el soporte para nóminas, que gracias a nuestra autoridad ya es obligatoria. ¿Pero por qué la autoridad lo obliga? Porque... ¿Por qué tiene el poder para hacerlo? Nada más por eso. Muy bien. ¿Sí? No sé si podrías también compartirnos, detrás del proceso de facturación, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿cómo se genera? O sea, los datos que tengo que meter, el formato que tienen que usar, cómo hace ya, cómo tiene... Sí. ¿Es muy simple? Sí, claro. Para saber, a la hora que lo hace la extensión, cómo implementar eso. Ok. Muy bien. Entonces, factura libre es una extensión para LibreOffice. En un inicio, muy al principio funcionaba con OpenOffice. No me acuerdo realmente cuál fue la decisión de pasarla a LibreOffice, pero la última versión, la 4 de LibreOffice, tomaron la decisión un poco apresurada de pasar de Python 2 a Python 3. eso nos obligó a hacer una buena revisión de código, hasta hacerla compatible con esta versión. Entonces, factura libre solo funciona por ahora con versiones de LibreOffice 4.1 para arriba. En la versión 4.0 tenía un problema con un control, pero es cosa de LibreOffice y no funciona en versiones anteriores a 4.1. Entonces, ese es el primer requisito. Tener LibreOffice 4.1 instalado en nuestra máquina. Hemos procurado que la extensión funcione en casi cualquier sistema operativo. Al menos la versión anterior 3.6 está probada en Mac, en Linux y en Windows. La versión 4 nada más he podido probarla en Windows y en Linux. De hecho, en algunas distribuciones, como ya nuestro compañero Roberto lo ha probado, fallan en algunas. El driver de SQLite, como saben, está en el core de Python, pero los desarrolladores de LibreOffice decidieron de algún modo, no sé por carlo, no sé por qué, si tú haces un input SQLite directo en una extensión, no lo trae, da un error. Entonces, esa dependencia, para quitar esa dependencia, sobre todo en Linux, si tenía la distribución de la, perdón, la instalación de la distribución o descargarla desde la página web, decidimos cambiar de driver. Entonces, ahora usamos un driver que se llama APSW, a lo mejor lo conocen por ahí también, para SQLite. Está compilado, yo lo compilé en 64 bits, y con ese ya no dependemos de que si está instalada o no la versión en cualquier distribución. Casi ya funciona en cualquiera, algunas distribuciones por especiales, como Mageia, por ahí, Richa tenía unos problemas, en Centros, este, Roberto tiene unos problemas, pero ya son muy específicos de la distribución, que se pueden arreglar generalmente compilando el driver localmente. Todos esos detalles, bueno, al usuario final no le interesan nada, a él le interesa facturar y cobrar para el vivir de ahí, entonces es lo que logra esta aplicación, ¿sí? Sí. Sí. La voy a quitar, la voy a quitar de la instalación para que vean lo que hace el usuario, lo que tiene que hacer el usuario para llegar a facturar electrónicamente. Sí. Entonces, el usuario final, lo que tiene que hacer, el primer requisito es tener instalado LibreOffice, y en su máquina, y he instalado en máquinas lentas, LibreOffice, si funciona LibreOffice, funciona factura libre. en Linux, en la mayoría de las instituciones ya traemos LibreOffice y ya tenemos la mayor parte de las herramientas para trabajar. Entonces, aquí, bueno, aquí no hay que hacer el proceso de instalación. el siguiente paso es el usuario descarga la extensión de pruebas, en este caso está esta la 1.8 de pruebas, que ya incluye el soporte para nóminas. y es tan sencillo como darle un clic. y darle a aceptar para instalar, aceptar la licencia, y ya tenemos la extensión instalada. Hay que reiniciar nada más LibreOffice para que funcione. Muchos usuarios tienen o instalan el acceso de inicio rápido, que es un ícono que se pone en el escritorio, y no lo reinician ese ícono, y entonces dicen que no funciona. Lo que pasa es que se queda cargado en memoria el programa de Office, o una mínima parte, y tiene que reiniciarse para que funcione. Voy a abrar la base de datos de pruebas que está creada, para que haga todo el proceso. También la carpeta donde crea los documentos, para hacer todo el proceso. Listo. Entonces, cuando tú accedes a cualquier opción de factura libre, que la primera debe ser configurar mi sistema, lo primero que me pide es una ruta de trabajo, donde va a quedar la base de datos. El driver usado, supongo que por la compilación o el sistema operativo en que trabajes, puede ser más o menos rápida. Aquí en esta compilación no es tan rápida como me gustaría, porque lo único que hace es crear 74 tablas que no me parecen muchas. Entonces, podría mejorarse un poco, no sé, si hay una compilación más eficiente, ya nos ayudarán expertos en eso, pero el sistema funciona. Entonces, ahí está creando la base de datos. De hecho, si nos vamos a la carpeta, vemos cómo está creando la base de datos. Y cuando termina, nos va a informar. Listo. Entonces, el siguiente paso, lo que tiene que hacer el usuario es configurar su sistema. Es un requisito indispensable, tener certificados de sello, que mucha gente confunde con su fiel, porque técnicamente son los mismos, son archivos casi iguales. Hay una diferencia técnica ahí interna, pero factura libre, de hecho, tiene la capacidad de ciertos certificados de fiel o de sellos. ¿Perdón? No. Eso es importante. ¿Cómo se hace la detección? La única forma que yo encontré de hacer esa diferenciación es un parámetro que trae, de hecho, ahorita que entramos al código, podemos ver las validaciones. Es la única parte que yo encontré porque en la documentación de extraer certificados, fue por comparación el determinar si es fiel o no es fiel o no es fiel o no es fiel o no es fiel. Eso fue una tontería que hizo y ni a los PAC les avisó. Entonces, sí, dio la facilidad de timbrar con la fiel, lo dio sin estar preparado ni él, ni los PAC, ni nosotros. Entonces, se están haciendo los cambios. El PAC, yo hablé ayer con el PAC, me dice que a fin de mes, fin de mes, que ya la semana que entra, ellos ya deberían aceptar el firmado con fiel y factura libre lo va a hacer también. Si es necesario, bueno, pues, es obligatorio y no hay otra opción. Yo les decía a los usuarios que sacaron su certificado, aunque tuvieran la facilidad de firmar con la fiel, que sacaron sus certificados, pero tengo entendido que la autoridad no les está dando certificados. No está autorizando certificados para esas personas que son bastantes. Entonces, nos vemos obligados a darle soporte a timbrado con la fiel, que me parece un error. Me parece un error, pero bueno, estamos acostumbrados a los errores de la autoridad. ¿Cómo que implicaciones de seguridad tendría el hecho de la fiel? Pues, simplemente, bueno, tomen en cuenta que el PAC es un ente autorizado por el SAT. En términos concretos, el PAC es SAT. Así, véanlo, así de sencillo. El PAC es SAT y si una factura se las timbra a un PAC, pueden darla por buena, aunque los contadores digan que tenga que aparecer en el SAT, no necesariamente. Porque el SAT le está dando la autoridad a esta empresa, a esta persona moral, de timbrar nuestras facturas. Bien, en la versión de pruebas de factura libre, solamente podemos usar los certificados de prueba. Si el usuario que pasa porque ya quiere facturar, usa sus certificados, no va a poder porque debe estar registrado, debe estar dado de alta con nuestro PAC. Este proceso de verificación hace varias cosas. Verifica que no sea fiel, verifica que los certificados estén vigentes, verifica, vamos a verlas de hecho, verifica que estemos registrados con el PAC, verifica que sean pareja, eso también se les confunde mucho a los usuarios, revuelven sellos con fiel y ya no saben ni cuál es cuál, verifica que sea tu contraseña, ahí ya terminó, fue con el PAC y determinó que este RFC está registrado correctamente con nosotros. Como es de prueba, no son válidos fiscalmente. Todas estas pruebas son las que hace factura libre, la contraseña que es importante y que sean pareja, también es muy importante que sean pareja con el módulo, sacando el módulo del certificado, vemos si son pareja el SER y el QUI. Como ven, obtiene todos sus datos, si es fiel, si es una fiel aquí en el RFC, en vez de sacar el RFC, saca un MX cuando es una fiel, aparte de factura libre te dice, parece que estás facturando con tu fiel, eso es un error, pero próximamente ya no va a ser error, ya va a ser permitido, ¿no? También podemos, los certificados de sellos son públicos, entonces con ese botón de verificar en el SAT, va al FTP del SAT y verifica si está en este caso como es el de pruebas, no está, pero si usan su certificado, debería, debería de estar en el SAT ese número de certificado. ¿Qué les iba a mostrar? Ah, sí, la validación de contraseña es muy sencilla, ¿no? No tiene mayor ciencia. Entonces toda esta serie de, ¿cuál es la contraseña de pruebas? Es 1 al 8 y termina en A. Esa es la que le puso el SAT a estos certificados de pruebas y ya guardamos los certificados. Entonces, es el primer paso, tener certificados de sello correctamente y vigentes dados de alta. Cuando el usuario solicita al SAT sus certificados de sello, generalmente el SAT tarda de 1 a 3 días si bien les va, porque se ha tardado hasta 7, hasta 10 días en actualizar su base de datos y bueno, es el tiempo que la gente no puede facturar. ¿Se han perdido los servicios también? ¿También? Eso no me ha pasado, pero bueno, no me extrañaría. ¿Se pierden? Ha de estar hablando de otra cosa, Ricardo. De otro país. Bien. Lo siguiente que necesitamos, bueno, son los datos fiscales, los datos fiscales. Como siempre pongo lo mismo, ya me lo sé. Son de prueba. Le agregamos una opción linda, que es que le agregamos la base de datos de Cepomex a factura libre y con tu código postal te trae... Está bonita esa opción. ¿Mandé? Es una base pública, por supuesto. Entonces, una basecita de SQLite que está por ahí y ya nos trae... Denme un código postal de aquí, por favor. Uno a uno, nada más. Cuando tiene muchas colonias, nos trae las colonias y nos trae ordenaditas para ver cuál es. Si no, como ha pasado igual, el orden que tenemos en este país, a veces la corona no está. Entonces, bueno, pues no te queda más que ponerla manualmente. ¿Ok? Los datos en robo son requisitos obligatorios, los datos en azul son opcionales. Aquí me falta capturar el registro patronal que ya es requisito para las... No es cierto, es opcional en las nóminas. ¿Sí? Pero nosotros lo vamos a poner como obligatorio porque es bueno que lleve sus recibos de nóminas, su registro patronal. El régimen fiscal, yo no soy experto en contabilidad ni en fiscal ni nada, pero ya de cuatro años de estar inmerso en esto nos da algo de experiencia. El registro, el régimen fiscal ahorita puede ser opcional, pero llegó un momento en que la autoridad te pedía que metieras tu régimen fiscal aunque tuvieras dos o tres o cuatro. Y la obligación era de la factura que estabas generando seleccionar el régimen fiscal correcto de la factura que estabas generando. Entonces, aquí, factura libre tiene la... Si tú metes un solo... Régimen general de ley de personas... Si tú tienes un solo régimen, factura libre lo hace con eso. Si tienes más de un régimen, al facturar te permite seleccionar con qué régimen vas a hacer esa factura. Este complemento de acá es para las escuelas. Si tú lo activas, vas a poder meterle los alumnos a tus receptores porque generalmente los papás facturan sus datos, sus colegiaturas de sus hijos. Ahorita no la vamos a activar. Guardamos los datos. Si tienen sucursales, están obligados a manifestar dónde están expidiendo ese documento. Por ejemplo, esta dirección que es de Guadalajara, si tuviéramos que poner esta dirección de aquí, aquí estuviéramos emitiendo facturas, tendríamos que llenar aquí los datos de ese local. Los folios ya son completamente opcionales. De hecho, podemos tener facturas sin serie y sin folio. Pero, los contadores no sé por qué se les dificulta organizarse con el UID tan sencillo que son 20 dígitos alfanuméricos. Entonces, para que estén tranquilos, les dejamos su serie y el inicio ustedes pueden iniciar con cualquier número, continuar con el que se quedaron, empezar de cero, como ustedes quieran. Vamos a empezar ahí. Ustedes, tú puedes determinar esa serie para qué la quieres usar. lo que antes era una serie de opciones de facturación, recibos de honorario, recibos de arrendamiento, recibos de donativo, todo, todo ya pasó a CFDI. Y cuando digo todo es todo, recibos de nómina, retenciones, todo, todo lo van a meter en CFDI. Y todo se limita a que sea algo de ingreso, de egreso traslado. El ingreso es la que todo el mundo buscamos. El egreso general son lo que llamaban notas de crédito. Y el traslado es lo que llamaban las... ¿Cómo le llamaban? Los transportistas estos, este... ¿Cuáles eran, Roberto? Los que me preguntaste. Bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, este... Esto para que el usuario no se equivocara, lo puedes determinar que solo sea de ingreso y factura libre no te permite cambiar otra cosa más que sea de ingreso. puedes agregar otra de ingreso, traslado o todos. Esta opción de plantilla para específicamente una serie, fue una necesidad de una ONG a la que le damos servicio. Según yo, todas las ONGs nada más tenían que emitir recibos de donativos. Pero ahora me entero que también pueden, si su... 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 acta constitutiva se lo permite, también pueden hacer facturas como las que nosotros hacemos. Entonces, para diferenciar si era una plantilla de donativo o una plantilla de factura, para eso se le agregó esta opción y bueno, ya quedó lista para que puedan hacer de acuerdo a su serie una plantilla diferente. Si no establecen una plantilla, el sistema usa la predeterminada del sistema o la que ustedes personalicen, que es muy, muy sencillo hacerlo con factura libre como lo vamos a ver ahorita. Esa mera. Muy bien. El método de pago, el método de pago es otra cosa que el SAT. Ahorita, en este momento, en este momento de la resolución que salió el 31 de diciembre, poner en sus documentos no identificado es... hace su documento no deducible. En este momento, la resolución, sacaron una resolución apenas en 14 creo de enero, ya de nuevo lo permitía. Al principio no lo permitía, después sí, después no, después otras, es que sí. Así está la autoridad con esto. Entonces, nuestra recomendación es que si saben el método de pago, pónganlo. Si no lo saben, pónganlo también. El sistema tiene soporte para aduanas. Este es un dato que también ya pasó a ser opcional la última vez que yo recuerdo, pero siempre todo lo que yo diga tienen que verificarlo con su contador. No lo tomen como un acierto. Pero el sistema tiene soporte para el manejo de aduanas. Todos estos catálogos son para que el usuario no esté capturando todos los datos cuando está facturando. Son datos predeterminados que ya aparecen. Este, condiciones de pago, la gente lo confunde con la leyenda que dice pago en una sola exhibición. Eso es incorrecto. Las condiciones de pago simplemente son pago de contado, efectivo a 10 días, a 30 días, a 60 días. La leyenda pago en una sola exhibición dado que es una leyenda obligatoria, no la damos la opción de editarla, siempre aparece en las facturas. El sistema tiene soporte para monedas. Estas son las estándares que manejamos aquí, pero aquí puedes meter, no sé, las que quieras, todas las que quieras. El prefijo es lo que aparece antes y el sufijo después de la leyenda en letras y algo que nos gusta hacer es únicamente mostrar las opciones que el usuario selecciona. Es decir, si el usuario selecciona que va a facturar en otras monedas, entonces va a aparecer la opción de seleccionar monedas. Si no selecciona esa opción, el sistema aparece sin esas monedas como lo vamos a ver ahorita en un momento. Todos, todos tenemos impuestos. como felizmente tenemos todos pagando impuestos, ¿verdad? El común es el IVA de 16, pero podemos meter IVA cero, IVA exento, retenciones de ICR, retenciones de, ¿qué más? En esta ya le dimos soporte para IEPS, ¿a petición de quién? De Luis, creo, ¿no? ¿O de Roberto? ¿O fuiste tú? No, fue de Luis, ¿verdad? Creo que el IEPS es un impuesto muy latoso porque algunos contadores, de nuevo, no sé si es el contador, es la ley o es la interpretación que dan, hacen el cálculo de impuestos después del IVA, lo que me parece incorrecto porque estás pagando impuestos sobre impuestos. Mi impresión es que siempre debe ser de la base y así es como lo hace Factura Libre si ustedes capturan un impuesto. Tanto las unidades como las categorías son para ayudar al usuario a organizar su catálogo. Tenemos usuarios con alrededor de 5.000 productos, 6.000 productos. ¿Tu usuario cuántos tiene? 5.000 productos. Y ese Kulai maneja muy bien esa cantidad de conceptos. Los campos personalizados también es una opción muy bonita porque generalmente la autoridad nada más quiere que sapamos cuánto vamos a pagar pero los usuarios tienen otras necesidades en específico por ejemplo tengo un taller mecánico que usan tienen que meter a fuerza en su factura las placas el kilometraje otros usuarios tienen que meter la orden de compra por ejemplo entonces todos esos datos que no son fiscales y que no hay espacio donde meterlas en el XML los puedes meter como un campo personalizado y el sistema te va a permitir guardarlos en cualquier momento esta parte de acá nos permite personalizar nuestra plantilla como queramos simplemente le decimos este campo en qué celda quieres que caiga y así de sencillo podemos configurar nuestra plantilla perdón lo de los campos personalizados si tenemos una opción que dice agregar campos personalizados y notas a adenda la adenda es un documento no fiscal que te permite agregar más datos a la información perdón al documento XML la adenda ha servido también para de nuevo el abuso de los grandes grandes empresas abusan de esa facilidad y obligan a los usuarios a meter a veces de nuevo todos los datos de la factura productos datos que ya vienen en el XML a repetirlos en la adenda por su facilidad de sus sistemas eso me parece un abuso pero bueno eso es lo que hay ahorita pero si lo puedes meter en la adenda para que lo tomen en cuenta que es algo no fiscal y tomen en cuenta que al menos que yo sepa todos los packs no timbran con la adenda es decir se la tienes que mandar tu XML sin adenda regresar y agregar la adenda aunque eso choca un poco con el hecho de que no tienes que modificar un XML ahí hay un hay un punto que no coincide pero bueno eso ya ya es decisión de cada quien al principio el SAT el SAT si no tenías bien tu declaración de namespace en tu adenda daba error daba error en la validación y errores en la adenda no tiene por qué ser inválido un XML pero ya saben los no quiero hablar más de los contadores pero se espantan con cualquier cosa entonces nada más dice ahí no válido y ya y después súmale eso que la autoridad pone si no es válido denuncia entonces se arma se arma se arma un círculo no agradable en este país ¿no? entonces este por eso fue que nosotros decidimos agregar nuestra propia adenda una adenda personalizada que valides en cualquier lado si el validador porque también los validadores deben de estar bien te va a validar bien este tu adenda esta es una adenda universal porque te permite tener cualquier cantidad de nodos de nodos mientras sea un estándar XML te va a validar con nuestra adenda y esta adenda está disponible para usarse por quien sea ok todas estas opciones son para ayudar al usuario bueno ya que estamos en Guadalajara aunque venga de Veracruzano hoy vamos a ponerle es Jalisco ¿verdad? ok simplemente son datos para que el usuario no tenga que estar capturando manualmente en cualquier momento puede cambiarlos pero son valores simplemente predeterminados de aquí vamos a poner cambiar el precio antes aquí teníamos una opción de cambiar la fecha en CFD se podía todavía hacer eso cambiar la fecha a un documento y sellarlo porque era por mis medios propios actualmente ya no eso de cambiar la fecha ya olvídense no hazme la factura pedían con la fecha del 31 ya no la factura se timbra con la fecha y hora del momento en que la están mandando ok aquí está esta opción que me preguntabas mira agregar notas de la factura como adenda y también agregar campos personalizados en adenda el sistema tiene soporte para código de barras si el usuario captura su código de barras de sus productos al facturar puede usar su lector y facturar rápidamente tiene soporte para cuenta predial que es especial del arrendamiento creo que en la última resolución ya no era obligatoria pero chequenlo con el contador pero tiene soporte para para campos para cuenta predial los campos para aduana que son tres la fecha la fecha de importación creo es la aduana por la que entró y el número de pedimento aduanal son los tres datos que pide la aduana y si la activamos nos los va a mostrar para pedir esta opción la agregamos derivada de la opción anterior porque teníamos clientes que les llegaba el mismo producto pero con diferentes datos aduanales entonces teníamos tuvimos que agregar la opción de permitir agregar el producto varias veces y también para los que no facturamos productos sino solo servicios también es muy útil porque nos evita estar llenando un catálogo que nunca vamos a volver a usar esta opción también ha sido muy solicitada porque sobre todo los que tengan experiencia de trabajar con dependencias gubernamentales sabrán que luego a los señores revisores les gusta en rosa o con flores o con firmas o con su total de su total de su total y tienes que personalizárselas como ellos quieren porque si no no se la reciben y no les pagan entonces esta opción te permite antes de generar el pdf mostrarte la plantilla y claro no tienen que modificar los totales ¿verdad? pero si cualquier otro valor pueden agregarlo ahorita la vamos a desayunar esta opción lo único que hace es establecer la ruta en donde van a quedar guardados nuestras facturas tanto el xml como el pdf podemos agregar tantas rutas como queramos y el sistema va a agregarlas en esas rutas muchos usuarios están poniendo ahí una ruta de dogbox o de ubuntu one o de skydrive o de cualquier disco duro virtual que tengan entonces en cuanto cae ahí la factura ya se va a su respaldo en internet esta opción de servidor ftp muy sencillo si la llenan el sistema les va a subir a su ftp la factura xml y el pdf no me acuerdo pero de que te sube el xml te lo subes nada más el xml está bien ¿no? esta opción también la mejoramos en esta versión antes no tenía soporte para ssl de hecho el único que detectaba era cuando detectaba el servidor de gmail y activaba esa opción pero ahora ya es opcional activas o no tiene varias opciones configuras tu servidor y puede hacer que lo envíes y como generas una factura se la manda a tu cliente si tiene el correo configurado o puede llamar al cliente al cliente predeterminado en dada la cantidad de clientes que hay no es mucha pero siempre es variante y dada la cantidad de sistemas y dada como factura libre está actualizando y cambiando mucho código en algunas opciones esta del correo enviar el correo usando el cliente no funciona es decir lo que tiene que hacer es abrirte una ventana nueva de tu cliente Outlook Thunderbit usamos Thunderbit aquí todos ¿verdad? si si ¿cuál es eso? ¿cuál? bueno Evolution Evolution creo que lo abre bien debe abrirte tu ventana con el correo del cliente y los el XML y el PDF de hecho si nos ayudas a probarlo excelente pero la opción de correo directamente funciona con la mayoría de los servidores algunos servidores por ahí que requieran alguna configuración especial pues bueno se ve cada caso desde el principio yo les decía factura libre no es un cliente de correo pero bueno está la opción y funciona y funciona envía los correos correctamente algo bonito que le agregamos a esta a esta a esta opción es que podemos usar campos podemos usar campos aquí le ponemos receptor y va a poner el nombre del receptor ¿si es receptor? no me acuerdo pero de lo demás de lo demás cualquier campo que tenga la factura electrónica en los en los atributos ustedes la pueden poner aquí subtotal total serie folio cualquier atributo que traiga la si nada más con corchetes cualquier atributo que traiga la la factura electrónica se lo pueden poner en el mensaje del correo para que para que llegue la factura y también si mal no recuerdo pueden usar etiquetas html así que lo pueden probar ¿ve? ¿se ha tocado configurarlo con correo de hotmail? no yo les digo con hotmail no funciona tan fácil que saber yo no no uso gmail pero si van a usar una cuenta usen gmail yahoo creo que en yahoo la he probado este con hotmail creo que un usuario la aprobó pero no mi diagnóstico es no usen hotmail este el sistema tiene ¿perdón? ahora se llama outlook ¿verdad? pero casi todos los usuarios llegan con su cuenta de hotmail bueno todos cometemos errores ¿no? el sistema tiene soporte para manejar diferentes emisores tantas rutas agreguen ustedes aquí van a manejar diferentes emisores cada base separada en su ruta y pueden manejar la cantidad que quieran tengo un usuario en la Ciudad de México que tiene ya como 15 usuarios aquí de alta entonces cuando entras te dice con cuál con cuál empresa quieres trabajar y listo la plantilla la plantilla vamos a esta es de la nómina creo que tengo aquí la de la factura sí aquí está la plantilla de la factura es una simple factura perdón un simple archivo de cal o de ese entonces no tiene mayor ciencia aunque algunos de ustedes sí se pelean con la hoja de cálculo cada valor cada valor está determinado aquí si se fijan aquí el nombre del emisor que hay en la celda R1 que es esta que tiene su estilo y ya en la nueva versión o en la nueva empezando por el timbrado de nómina vamos a agregar de nuevo el soporte para usar este tipo de cosas entonces con eso vamos a eliminar esto el usuario ya no va a tener que hacer esto y va a poner sus campos directamente donde quiera y si lo quiero poner 10 veces 10 veces la repite ahí la factura ok es personalizable totalmente pueden cambiar lo que quieran esta es una fortaleza de factura libre porque pocos te dan esta libertad total de editar tu plantilla completamente como tú quieras entonces esa se establece aquí en la plantilla y el sistema también te puede generar unas cotizaciones entonces también puedes tener una plantilla de cotización las adendas en esta versión de 4 no está terminada de hecho tengo una duda técnica que me va a resolver hoy Patricio este lo digo públicamente para que me la resuelva la mayor parte de los de los de los desarrollos meter una nueva adenda te pedían a fuerza este otro pago y y dependiendo de la complejidad era más o menos difícil aquí prácticamente en factura libre este la versión 3 no la traigo me hubiera gustado mostrárselas realmente lo que hicimos fue un constructor de adendas o un casi un editor de xml que podías quitar y poner nodos a discreción y después de de crear tu adenda asignar los nodos que querías que cayeran tanto de la adenda como de tus campos personalizados entonces podías generar una adenda de forma muy muy fácil de hecho lo va a hacer nada más que 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 esa esa forma de hacerlo en 3.1 lo pueda de Python 2 lo pueda trasladar a Python 3 ese es ese es el problema que tenemos con los namespace por ahí que ahorita ahorita ojalá podamos resolverla hoy los reportes aquí si requiere el usuario tener un conocimiento SQL que generalmente no va a tener entonces la forma de hacerlo es que nos llame o que contacte a un experto no un experto nada más debes de saber comandos básicos SQL y vas a poder obtener cualquier reporte del sistema o prácticamente cualquier reporte del sistema ya no me acuerdo si guarde o no guarde bueno revisamos certificados emisor al menos un impuesto ya tenemos folios listo creo que está todo para para trabajar muy bien eh tanto los clientes y los proveedores como los productos y servicios los podemos agregar en esta en esta ventana y en esta otra pero también podemos agregarlos directamente al generar un documento como es la primera vez nos avisa que nuestros catálogos están vacíos si se fijan en el contador que está abajo del botón salir tenemos bastantes folios para probar ¿ok? igual si ustedes usan la versión de pruebas yo siempre me decían ¿cuántas probaste? una tiene 140 mil prueba haz 10 20 30 50 facturas todo lo que tú vayas a usar en tu facturación prueba para que veas que funciona este espacio que se ve aquí vacío es donde aparecen si activas que va a usar otras monedas o que va a usar datos aduanales si no lo activa pues está libre este botón es para agregar un nuevo cliente si no conocen a Rubén Blades deben de conocerlo igual siempre pongo lo mismo ya en automático casi casi 40 ¿y qué es aquí? 44 sí la loma me dan ok pero es de Guadalajara que es importante entonces aquí pueden cambiar el estado si no es que generalmente el municipio el estado generalmente sí está bien lo que falla a veces es la colonia pero reclamen el Cepomex ok estos son los catálogos que aparecen si este que son opcionales totalmente la cuenta de pago si es efectivo no debería tener cuenta de pago aquí esta opción es que acabo de ver que no las que no las había visto nuestros amigos nuestros amigos de Tocono le están metiendo un módulo de compras y también va a poder llevar ya tu saldo entonces ahí le pones creo el número de cuenta y ya te lo va a llevar tu estado de cuenta tanto de cuentas por cobrar como de cuentas por pagar de hecho esa es una parte que podemos discutir yo tengo una pregunta en cuanto a lo las divisas de lo que usted dice si suponiendo que compres algo en dólares suponiendo el día de hoy si tienes también como para ver el tipo de cambio de ese día cuando esté timbrado no pero es una buena opción ¿no? para agregar este creo que el SAT tiene un lugar donde puedes consultarlo ¿no? bueno aquí hay algo de nuevo volvemos al abuso de poder de algunos se supone que el tipo de cambio oficial para hacer operaciones comerciales es el publicado por el SAT pero no siempre lo respetan te obligan a usar el de su banco el de su no sé qué tanto entonces este si nosotros consultamos el del SAT bueno podemos traerlo pero a fin de cuentas si tu cliente no te lo acepta no te lo acepta estas opciones son totalmente opcionales si aquí agregas un correo y configuramos el correo a ese correo va a llegar o correos pueden agregar tantos correos como quieran con este botón agregamos un producto o servicio los que manejamos servicios es muy sencillo agregamos un solo servicio y ahí vamos editando todos los que manejan productos bueno si es mejor agregar su su catálogo ¿cuánto cobran por sus servicios? depende la hora ¿mil pesos? ¿te parece bien? ¿cuántas horas? vamos a meter cinco horas el servicio en un día bien pagadas eso es todo y podemos generar nuestro CFD ahí lo que hizo fue guardar el documento en la base de datos y generar el XML en este momento que le voy a aceptar va a ir por internet si tenemos internet va a ir con el pack sistema de pruebas y va a timbrar el documento aquí no hay las diferencias del horario con el pack que he tenido algunos problemas si no es la hora oficial del Senado por segundos me tocó 10 segundos de desfase no me mandaba un error no lo timbraba depende con qué pack estés nuestro pack tiene dos opciones que ya se tardó mucho ok ahorita vemos qué pasó tiene dos opciones una que es sellado y timbrado y otra que es solo timbrado cuál es la diferencia todos los documentos deben de tener dos sellos un sello del emisor y un sello del SAT al menos en CFDI en CFDI nada más era el sello del emisor en CFDI lo que hizo fue agregarle el sello del SAT eso es lo que le llaman el timbrado ese ese en sellado y timbrado nuestro pack cuando recibe tu documento le actualiza la fecha y hora de ese momento que lo está recibiendo entonces nunca hay ese problema en solo timbrado tal vez podría haber esa diferencia pero lo que siempre recomendábamos era que tu reloj de tu máquina tuviera unos segundos atrasado y como siempre la ley de Morphe no falla no nos regresó nada vamos a ver por qué en esta versión de pruebas aquí tenemos en el administrador podemos regresar y validar nuestra factura y ver qué pasó qué puede pasar que fue se acabó el internet el servicio no estaba disponible n variables n variables no si falta un campo si hay un error el sistema te dice de hecho la única vez que recientemente nos regresó porque estaba mal el xml fue un usuario porque la descripción la puedes editar cuando tú agregas el documento no me pregunten por qué lo dejaba vacío si estás facturando un servicio producto lo que tú quieras lo dejaba vacío entonces un campo vacío de descripción es un dato obligatorio entonces es un pequeño bug que tenemos que arreglar igual me pasó con un dato del RFC que los cuando era CFD cuando eran personas morales traen creo 12 dígitos no 13 cuando es persona física eso sí y lo rellenaban con un espacio en blanco o con un viol y con CFD si pasaba en el momento de que fue con CFD ya no mandaba un error y ahí este bueno el usuario decía que todo estaba bien ya checando detalles porque bueno es que tienes que capturar solamente los solo 12 dígitos de tu RFC moral ahorita checamos eso aquí cuando tú agregas un documento un concepto tú puedes editarlo entonces el usuario lo que hizo fue dejarlo vacío ¿por qué? eso sí es una una buena pregunta entonces en ese caso nos dio un error no debería de estar vacío este solamente en ese caso vamos a ver qué pasó con esta factura o si es de los cambios que anoche a media noche le estaba haciendo aquí factura libre tiene la la posibilidad de validar el documento si no si no te regresa el documento timbrado entonces esta opción es para timbrar la vea aquí me dice CFD timbrado correctamente o sea si no lo regresó entonces como estuve trabajando en la nómina ahorita vemos por qué no nos lo muestra y aprovechamos para entrar a la parte de código ¿les parece? entonces ya lo está timbrado correctamente entonces ya puedo generar el PDF ahí está entonces el factura libre lo que hace es una representación impresa de su XML porque muchos muchos desarrollos lo que hacen es meter información que no viene en el XML esto que ustedes están viendo se toma el XML y se lee campo por campo y se va llenando todo en el documento con esta opción con otra herramienta que tenemos de generar PDFs nos hemos dado cuenta que la representación impresa que le habían mandado a un cliente no tenía nada que ver con lo que decía el XML entonces para eso nosotros nos aseguramos siempre 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 leyendo el XML siempre que generas un PDF va lee el XML no lee la base de datos lee el XML directo y te genera la representación impresa eso es muy muy importante que sea realmente datos que vienen en el en el XML este es el folio fiscal válido ya para Hacienda el que los contadores se niegan a usar para administrar su información por eso es que mantenemos una serie y folio interno más fácil de usar muy bien pues pues ese es el proceso vamos a ver vamos a ver en vivo que error nos está dando el sistema para no para no generar el PDF cuando lo mandamos a timbrar directamente si vieron si lo mandó si no lo regresó lo guardó en la base de datos nada más no nos mostró el PDF al final bien están interesados aquí en las extensiones de LibreOffice es muy sencillo mira si a ver vamos a eso es algo que no me cae bien de la autoridad que dice que todo es gratis ¿no? es gratis si tú timbras con la aplicación del SAT en el SAT es gratis si tú usas la aplicación gratuita que todos los packs por ley tienen que tener en sus sistemas en algún lugar no especifica realmente que sea en línea o no sea en línea simplemente debe tener una aplicación gratuita todos los packs por facilidad hicieron una aplicación web vamos a ver esto no vamos a ver la de la de el codex el codex aquí tiene su su timbrado gratuito que es este yo nunca lo he usado todos los packs creo que ahorita me dijeron que ya hay más de 70 tienen la obligación de tener una aplicación gratuita eso es gratuito ya factura libre también es gratuito el timbrado es el que no es gratuito de hecho nos así es para el timbrado así es de hecho nos mandaron un mensaje que nos iban a demandar porque este era gratuito nos dijeron y nosotros ya estábamos cobrando ¿no? entonces lo que cobramos es el timbrado el timbrado que cobra el pack nosotros la aplicación es libre es gratuita cualquiera la puede modificar adaptarla con otros packs si quieren pero nosotros estamos muy contentos con nuestro pack ok y este el costo depende del volumen contratado en factura libre tenemos un costo inicial de 580 pesos por los primeros 100 timbres y los timbres subsecuentes a 232 ya con IVA si hay una compra de más de 1000 timbres si hay un si hay un descuento pues no quisimos hacer tablas de demasiado complicadas de cosas creo que es un precio competitivo este y el precio inicial es si ustedes siguen los videos que tenemos en Universo Libre que son la mayoría no dura más de 5 minutos y viendo 3 videos ustedes ya tienen instalado es instalar libre office instalar factura libre y una breve introducción a como usarlo que es lo que hicimos ahorita en 20 minutos tienes trabajando un sistema de pruebas completamente funcional y el sistema de producción es exactamente el mismo la única diferencia es que internamente tiene mi código para conectarse con el pack pero es el mismo software exactamente el mismo software ok alguna otra pregunta antes de pasar a lo técnico ¿hay alguna persona que en lugar de usar SQLite haya usado MySQL o lo que sea para hacerlo como más para un multiusuario tenemos una versión tenemos una versión este nada más en Linux hecha en Gambas que estamos este estamos estudiando este migrarla completamente a Python que usa Postgres es esta versión esta versión usa Postgres y es multiusuario y en red y toda la cosa bueno Postgres ya saben que es Postgres esta versión Postgres es Postgres entonces esta versión usa pero estamos vamos a trabajar aquí con unos con nuestro amigo Miguel y su equipo para migrar la Python vamos a hacer una versión híbrida entre web y local este yo domino bueno no lo domino pero conozco un poco de Django entonces lo vamos a hacer en Django y un frontend con ¿qué usan? 5QT 5QT esa es parte de lo que venimos a platicar acá Guadalajara muy bien una una extensión de LibreOffice no es más que un conjunto de carpetas y archivos con cierta configuración cada uno de estos tiene una finalidad en especial los más importantes son este este lo que nos dice es esto la configuración de los menús que vas a mostrar si lo abrimos vemos que ahí tienen las 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 opciones aquí en esta línea le estamos diciendo qué opción llamamos de nuestra de nuestra extensión y el nombre que y el nombre que va a mostrar es muy sencillo es un XML no tiene mayor ciencia es lo que se muestra aquí este archivo descripción es muy importante le decimos podemos decirle muchas cosas nosotros lo hemos reducido a un mínimo de cosas que es sobre todo el nombre de la extensión interno que es este la versión de la extensión el autor el vínculo web de esa extensión y el ícono que va a usar estas estas opciones las pueden ver ustedes cuando sobre todo cuando instalan la extensión si se fijan aquí está el vínculo de nuestra página web el ícono usado y la la versión y esta descripción la pueden ver en este archivo de descripción listo ok y por supuesto es multidioma si ustedes meten la extensión para cada idioma y lo meten en el archivo de de descripción cada idioma aquí se los va a mostrar en el idioma que tenga que tenga instalado el usuario ya son ¿de cuánto tiempo disponemos? ah bueno a mí me dejaron hasta medianoche yo pedí permiso hasta medianoche no más bueno ok esta carpeta bin no es necesaria yo la agregué porque usamos actualmente ya no porque ya no ya no sellamos nuestras facturas las sellábamos con OpenSSL el proceso de sellado es realmente muy simple se usa OpenSSL y esa fue esa parte del sellado fue lo que varios este gente que yo contacté antes de conocer el proceso me decían que era muy complicado y que les costó muchos meses hacer el proceso entonces esos muchos meses fue un día de escudio nada más entonces con OpenSSL es con el que diseñamos las facturas y con XSLT pero este sacamos la cadena original algunos desarrolladores hacen la cadena original a mano y bueno si eres muy cuidadoso que sale bien pero si ya está el XSLT pues para qué esa parte para qué lo haces si ya está la estos programas como ven son paragundos porque en Linux este afortunadamente casi todas las distribuciones tienen este cohes versión no me acuerdo no no es versión es que es versión no menos no tampoco bueno que era como era si lo tenemos aquí ahí está ahí está el programa lo que si no trae todas las distribuciones es el XSLT de hecho una forma fácil de darte cuenta si no te genera el pdf generalmente es que no tiene tu distribución el XSLT proc este si lo trae Ubuntu en su distribución base no lo trae instalado entonces hay que instalarlo en esta versión ya te muestro no tienes instalado el XSLT proc para que sepa el usuario que esa es la razón por la que no salen los pdf el XSLT proc es el que se encarga de obtener esta cadena esta cadena que está acá abajo esta es la cadena original toma el XSLT toma el XSLT lo filtra y te da la cadena las primeras versiones eso era a la onda ¿cuál? tendríamos que manualmente crear un nuevo pero XSLT siempre ha existido ¿no? no, no, no pero acuérdate que en la primera versión nosotros teníamos que agarrar el XSLT el XSLT proc y generar la cadena para el sellado sí, sí, sí así es así es ok, entonces continuamos entonces esta esta carpeta bien realmente se agregó sobre todo para soporte para Windows y este porque antes también en un principio te acordarás Roberto Miguel no estabas al principio Jorge que tenías que copiar estos archivos tenías que copiarlos al al pack de Windows para que te funcionara entonces bueno ya en el parte del aprendizaje los incluimos dentro de la extensión y ya para el usuario era cada vez más fácil este archivo ya lo vimos es el que trae la descripción al instalar aquí dialogs trae todos los la interfaz de usuario que ven en factura libre son todos los diálogos este usados en el editor de de hecho es el que se estaba usando en la noche adaptando el de el de la nómina déjenme abrirles otro el de la facturación para que vean la cantidad ya de esos son todos los controles que trae casi todos se ocultan o se muestran dependiendo de las opciones que el usuario ya ha seleccionado entonces nada más es editarlo visualmente y lo exportas y ya es muy sencillo eso quedó grabado ya me echaste volvamos a empezar otra vez esta carpeta de íconos no no requiere mayor explicación son los íconos que ven en todas partes de la de la extensión esta meta es muy importante esta es muy muy importante es de las más importantes si esta no está bien configurada entonces nuestra extensión no funciona aquí le estamos diciendo aquí le estamos diciendo que estamos usando un componente Python y los archivos de configuración que es donde guardamos la última empresa que usó o las empresas que tienen de edad de alta para que cuando arranque pueda mostrar la empresa correctamente el menú que ya les mostré y nuestro archivo inicial este archivo es el punto de entrada de extensión un solo archivo nos da entrada a todo el código de la antigua este archivo es muy importante debe estar bien configurado si no no va a funcionar nuestra extensión otro día si me invitan damos un taller de extensiones completo de cómo crear extensiones desde cero este noticia es el mensaje que ven cuando se instala la extensión la licencia que ustedes ven igual es multidioma pueden ponerlo en cualquier idioma este Python Pad cualquier desarrollador de Python sabe que es es donde podemos poner todas nuestras librerías para que las reconozca el sistema y aquí es donde está bueno vamos a ver primero el CFDI para que vean que cortito es realmente el punto de entrada a factura libre es esto son cuatro líneas es todo lo que necesitamos para entrar a todas las demás líneas pero esta estructura es es muy específica de libre office estos estos import que aquí los heredamos este job que juntan nos da acceso al Trader y este service 5 nos da información nos da acceso a estos métodos pero esto es estrictamente de el API de libre office no es de Python es del API de libre office que podemos estudiar otro día en el libre office se utiliza un Python que está construido dentro del libre office no se usa el del sistema si si la si el libre si el libre office que tienes es de la distribución que estás usando usa el Python del sistema si tú lo instalas de forma independiente como Roberto ya es experto en eso te usa el que trae embebido ahí igual en Windows no hay vuelta de hoja trae el que trae embebido ahí de hecho yo no he podido hacer que use el Python del sistema que eso era lo que buscaba al inicio el libre office en Mac en Windows en Linux usara el Python del sistema eso hubiera sido maravilloso porque no tendría que haber hecho todo el circo y compilación que tuve que hacer para lograr esta independencia del sistema si Linux usar del sistema puede usar Python 2 o Python 3 o como libre office open office ahorita open office 4 usa Python 2 libre office hasta la 3.6 usa Python 2 a partir de libre office 4 usa Python 3 listo y entonces ya nos da acceso aquí y aquí tenemos este es el driver para Windows para SQLite este es el driver en 64 bits para Linux y si es de 32 bits lo tiene aquí aunque solamente lo he podido probar con Ubuntu con ninguna otra distribución de 32 bits lo he podido probar no les puedo asegurar que funciona esta librería antes en Python 2 yo usaba una librería es de Red Hat o de quien es la de Suts para web service no saben creo que era de Red Hat o de Canon no creo que es de Canonical no me acuerdo es una muy buena librería es un poco es un poco grande pero no tiene no tiene soporte para Python 3 usando 2 2.3 por ahí se podía hacer algo pero era demasiado complicado entonces busqué una librería y esta librería la usan en Argentina de hecho su autor es argentino la usan para la facturación electrónica en Argentina que todavía voy un poquito más adelante porque ellos tienen muchos procesos por web service entonces esta librería de hecho contacté al autor por algunos detalles ya en Python 3 los arregló y estamos timbrando con esta librería PySimpleSwap también en la versión anterior de factura libre dependíamos de PIL ya saben PIL es un poquito grande un poquito pesado para hacer un simple QR entonces también busqué una librería de Python 3 y vean es muy pequeñita y con eso ya tenemos el QR en Linux tenemos QR en COD ¿no? QR en COD que muy bien podíamos llamarla pero de nuevo nos limitamos a nada más Linux y bueno hay que pensar en los que todavía no evolucionan ¿no? y bueno ya lo demás es tratamos de darle un poquito de orden a la aplicación separando nuestra interfaz de usuario los módulos independientes la base de datos y nuestros controladores aquí la parte que nos está fallando es generar el PDF vamos a arrancarlo en línea de comandos que nos depure y que nos diga que está fallando ahí CMD es al generar aquí está entonces está fallando aquí aquí nos debería de hecho de dar el error en pantalla ok vamos a hacerlo les repito esto es esto es una como como Richard nos mostró hace rato factura libre no es más que un archivo zip pero un archivo zip con una configuración especial por supuesto entonces lo único que hay que hacer es comprimir estos archivos y arrancarlos en en libre office es Gracias. ¿No está bien? Caray, este archivo ya está probado. Ah, ya me acordé. Perdón. Es que Linux Mint de forma predeterminada trae Python 2. Y este script ya está hecho para Python 3. Entonces hay que ponerle Python 3. Ahí está. ¿Qué es lo que hace? Simplemente comprime todo en el archivo y nos lo instala directamente en LibreOffice para poderlo probar. Con la ventaja de que cualquier mensaje de depuración nos lo va a mostrar aquí abajo. Entonces con eso ya podemos ver qué es lo que pasa al regresar el documento. Si se fijan aquí, este, nos mandó, ahí está, ahí están nosotros. Pero si vemos lo anterior, aquí nos dice cuántos timbres tenemos disponibles. O sea, fue con el pack y consulta cuántos timbres tiene. El ID de transacción es muy importante porque cualquier error de comunicación que suceda, con ese ID de transacción podemos ver si la recibió el pack, no la regresa. Si no la recibió, entonces podemos borrarla o enviar. O si está cancelada, que nos diga que está cancelada. En fin, todo el proceso posterior de identificación de la partida con el pack es con este ID, que es un epoch time del sistema. La fecha y hora siempre va para adelante, entonces no hay forma de que se repita. Y ahí nos dice que al enviar a timbrar, así, CFDI línea 1020. Ok, este es el código que está agregando nuestro colaborador. Ok, vamos a desactivarla ahorita porque no sé qué haga. No sé qué haga. Si se fijan, ahí está actualizando el saldo y cosas así, ¿no? Entonces, vamos a desactivarlo. Y desde aquí lo pueden reclamar. Tenemos que compilarla de nuevo. Entonces, ahí empaqueta, instala y probamos. Bueno, ya les presenté la opción de refacturar. Con tres clics sacas de nuevo tu factura, ¿no? Ahí está. Este es el mensaje correcto. Y yo les digo al usuario, si no les sale ese mensaje y la factura en pantalla, no continúes su returando. Algo pasó. Entonces, hay que ir al validador. Y entonces, ahí le damos a aceptar y ya nos va a aceptar la factura en pantalla. No sé si quieren ver cosas más a detalle. El sellado, el timbrado. No, Luis, hasta ahorita tú has sido el único desarrollador de la ciudad. Así es. ¿No has tenido todavía personas que te... No. De hecho, eso es parte de mi interés de venir a Guadalajara, de invitarnos, porque Factura Libre está creciendo en el sentido de que le están agregando compras, le están dando cosas. Ya nos está pidiendo a gritos pasar algo más grande. Este, meterle más cosas, hacerle un web. En fin, ya necesitamos apoyo, ¿no? Apoyo, que se involucren. Creo que es una... Creo que es una buena, una noble aplicación. Que requerimos todos. No la hay. Es la realidad, no la hay. Y, bueno, pues, los interesados, con la ayuda de Miguel y su equipo, vamos a poner un G-Cob, un G-Cob para que todos podamos colaborar. Es lo que yo vengo a invitarlos a colaborar en Factura Libre. Y, bueno, pues, ya tenemos un paso bastante adelante, que es que ya podemos facturar, cobrar para seguir trabajando, ¿no? Sí, eso de poner un G-Cob es un buen paso, porque ahí ya los interesados podemos hacer un fork, así se llama el G-Cob fork, y hacer lo que uno quiere en su repostorio local, y si, bueno, lo subes, lo haces un push, y lo haces un pull request, pues, tú ya ves si lo haces, está bien o no, etcétera, un comentario y agrega. Sí, 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 conozco al más o menos el proceso de G-Cob. Te da todas las posibilidades. Así es. Bueno, pues, si quieren ver algo más, yo estoy disponible a comentar, platicar, aprender, lo que ustedes quieran. Ya, ¿quieren verlo? A ver si funciona. Mauricio, ¿tendrás o vas a elaborar alguna lista como tu dúo, o sea, de la gente que se interesa en algo, que no sepa en qué colaborar, como si, ¿sabes qué mirar? Sí, sí, también eso vamos a hacer, porque hay muchas partes, desde hacer los manuales, no sé, por ejemplo, a mí me gustaría tener una buena referencia de facturación para los que no son contadores. Aquí hemos, una muy pequeñitita, pero hemos logrado, en la caótica página del SAT, concentrar los vínculos más importantes del trabajo de la facturación electrónica, pero nos gustaría ir un paso más allá y tienes que meter o no la aduana, sí o no, ¿por qué? La referencia y el vínculo a donde debe de ir, ¿no? Algo, un pasito más que los contadores, los administradores nos pueden ayudar o la gente experta en ese tipo, ¿no? El aspecto técnico, hay cientos de tareas que se pueden hacer, ¿no? La nómina, ¿vemos la nómina? Bueno, este, la factura libre, aquí en su primera etapa, no va a calcular nómina. La nómina es un poco más compleja, porque cada empresa es diferente y cada contador le aplica su criterio o experiencia que tenga. Entonces, lo único que estamos haciendo es una plantilla para ayudar al contador a generar su nómina. Eso es lo único que estamos haciendo. Aquí, bueno, ya no les mostré cómo generó los documentos que, si se fijan, el primero que tenía el error no nos lo regresó. O sea, es decir, no lo guardó aquí, pero sí está en la base de datos. Entonces, simplemente lo extraemos con una herramienta que trae ahí factura libre y ya lo tenemos aquí afuera. Pero ahí se van guardando los documentos. Creo que hice otra carpeta, ¿no? Sí, está nueva. Sí, mira. Entonces, en todas las carpetas que crees, ahí te va a guardar tus documentos. La nómina. Bien. Entonces, en esta versión de pruebas de factura libre, ya le agregamos un soporte inicial o básico para nómina. Python 3, me faltó el script. ¿Qué es esta opción? Mi idea es, en este administrador, que desde aquí importe los datos de la hoja de cálculo y los envía a timbrar. Y este se está terminando, pero ya está timbrando con esta opción que está aquí de forma predeterminada. Hay que usar una plantilla específica que ya creamos. Es esta. Esta es la plantilla que el contador o administrador debe de llenar. Requisito indispensable, debe saber nómina. Debe saber un poquito de hoja de cálculo, insertarse en las copias, lo básico. Sí, pero de nómina debe de saber. Ahorita no estamos haciendo casi ninguna validación, es decir, si tú metes el RFC erróneo, te va a regresar que el RFC está mal, pero ya después de timbrar. Y entonces, por eso hay que asegurarse antes de capturar. Factura libre ya en su código base, ya tenemos soporte para analizar el RFC. Entonces, de ahí, de entrada, ya te mide la longitud, que sea la correcta si es persona física o moral. Bueno, lo malo del RFC es que dices todo, ¿ah? Entonces, por ejemplo, aquí si metemos el mes 13, el RFC. pero no es RFC. ¿Perdón? Lo metiste en la razón social. Por eso digo que en el RFC. Qué fijado eres, Roberto, ¿eh? Entonces, esa es una validación que el SAT no hace. Nada más con que sean números, ahí, ya te la pasa. Pero debe ser una fecha válida ahí. Bien, entonces, aquí la nómina, lleva campos obligatorios, son los naranja, todos los blancos son opcionales, los azules son catálogos del SAT, que aquí vienen, aquí vienen los que también son obligatorios y no los puedes modificar, y al final vienen todas las percepciones y deducciones que vaya a tener esa persona. Exactamente, todas las empresas tienen que ser un calco de dominación. Así es. Y ya nada más sería copiarlo ahí a ese patín. Copiarlo, exportarlo, vincularlo, ahí ya dependerá de la habilidad del usuario. Se puede vincular sin problemas. Entonces, esto que vamos a hacer aquí, lo vamos a meter acá para que todo en un solo lugar sea la administración, la importación de la factura y la enviar a Timbre. Ahorita nos abocamos a sacar el documento correcto. El primer paso es subirlo a la base de datos. Ahí está. El segundo paso es generar los XML y el tercer paso es enviar a Timbre. Vamos a ver acá en la carpeta. Ahí está. Se timbraron correctamente y acá en la carpeta aparecen los XML de el empleado. Ahí está. Listo. En el caso de que vincular no se me ha ocurrido como hacer fórmulas o como a otra donde estés haciendo ya los cálculos y ya los te estás acomodando. Así es. Por ejemplo, en esos casos que mencionabas de que hay como movimiento de personal que tuvieras menos filas y se jalaban las fórmulas que hubiera campos en blanco. Filas vacías. Ajá. Pero algunas fórmulas no sé si te van a aventar como ceros. El hecho de tener como algunos campos vacíos y los ceros no te daría problema. Eso habría que hacer pruebas. Ajá. Probablemente. El criterio sobre todo en las percepciones y deducciones es si una percepción o deducción tanto en gradado como en exento tú metes cero el sistema lo omite. Como a nivel de columna. Así es. A nivel de fila y se va a validar para que no se ponga valor. Así es. Estas son las partes de validaciones que la retroalimentación nos falta y hacer pruebas también. Y ir metiendo por ejemplo yo si quiero meter la validación de RPC de Q todas. Soy un poco obsesivo de las validaciones. ¿Perdón? Entonces todas las validaciones que se puedan meter las metemos. Sí, porque muchas formas también se van a colocar con DNA o con la clave ahí está tu documento timbrado. Mira, todo este es el complemento de nómina. Si el pack no lo regresó está bien. Listo. ¿Cómo haces para mantenerte el día con el ritmo de concurrencias del SAT? ¿Cuál es tu visión a futuro? ¿Crees que eventualmente eche vuelta para atrás? No, vuelta para atrás ¿a qué te refieres? A que sea un formato totalmente distinto al CFDI. No, lo único que va a pasar ahorita tenemos empezamos con CFDI 3 bueno, empezó con otros empezó con 1 o 2 pero no los vimos el real empezó en 3 bueno, los que ya pudimos ver ahorita estamos en 3.2 lo único que va a pasar es que a lo mejor en un año sale el 3.3 o el 3.5 el que se les ocurra la autoridad con complementos con algún cambio en vez de MD5 es SHA SHA-1 que en vez de SHA-1 sea SHA-2.56 pero de ahí en fuera no hay vuelta atrás esta es la herramienta que ellos les va a permitir seguir en lo que están haciendo Exactamente no quise decirlo pero ahorita bueno, en este momento pues ya 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 sabemos que llevas bastante en los valores que la verdad te felicito ¿qué obstáculos somos que ahorita es que tengo mucho trabajo que tengo muchos proyectos todo en relación al timbral todo esto ha traído muchas cosas y todo lo que estoy desarrollando ahorita va en relación directa e indirectamente con la facturación de micro así es ¿alguien más? en un principio yo confiaba en mis contadores pero eso fue muy al principio cuando me di cuenta que efectivamente la mejor fuente era el SAT pues tienes que estar al día en el SAT y leyéndote las resoluciones esa es la mejor manera si sale una resolución hay que leerla ¿dónde las publican? en el SAT en la página del SAT así es entonces a veces son 50 páginas a veces son 200 páginas hay que leerlas entonces no hay de otra muchos usuarios varios usuarios de factura libre dan retroalimentación también si visitan los foros verán que también es un foro bastante activo tenemos muchas rara vez dejamos de contestar una pregunta solamente sean muy necios de ahí en fuera tenemos o que me quieran demandar también las omitimos pero tenemos tiempo de respuesta muy bueno generalmente el tiempo de respuesta que yo doy es entre una hora y dos horas ¿no Miguel? no me dejarán mentir mis tiempo de respuesta tratamos de que sea bueno porque ya saben el software libre eso habla bien del software libre en los foros de open office igual nuestros tiempos de respuesta son muy bajos y generalmente las respuestas son muy buenas tenemos un alto porcentaje de problemas resueltos en los foros de open office que damos soporte al libre office y a cualquier variante que sea de open office entonces ahorita en factura libre ¿cuántos están involucrados en el desarrollo? en desarrollo ahorita yo y Eduardo Moreno que es director de Tocono que ha hecho herramientas ha hecho cosas él también todo eso de las compras de las eso ya lo está haciendo él pero él empezó apenas medio año meterse con él porque no quería aprender Python me dijo ¿aprendes Python o no seguimos? no 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 entonces ¿qué sabías programar él? PHP y basic que todo el mundo sabemos basic ¿no? sí entonces Python cuando pasemos a Django es Python entonces factura libre es Python así que si quieras participar es requisito saber Python y aprendemos aquí tenemos un foro también cuando gusten tenemos un foro un usuario un distribuidor nos pidió oye ¿por qué no haces un foro? adelante ahí está es el foro de Python ahora que ya estoy en Python Cabal también podemos ahí intercambiar cosas de hecho hoy tengo una duda que me va a resolver Patricio ¿ya lo dije verdad? ¿ya lo dije? si ¿no se pondrías un list pero qué es ¿qué significa eso? ah este usuarios que están interesados como Roberto como Luis que ya se fue como Miguel de dar el servicio alrededor de factura libre entonces cada cada quien hace su paquete digamos ¿no? entonces de de diferentes servicios de valor agregado que da alrededor de factura libre como editar la plantilla como importar sus datos como ¿qué más pueden hacer ustedes? soporte en principio como que la instalación y la capacitación es como para algunos usuarios de que no quieren saber más allá de nada más que llegar y facilitar eso ¿verdad? ¿no? 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 queremos concentrar ahí muchas cosas tenemos aquí la sección de distribuidores y aquí están nuestros distribuidores en toda la república pues vamos creciendo atendemos clientes chiquitos eso sí generalmente nuestros clientes son pequeños porque son los que nos interesan realmente esta herramienta es para ellos ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? porque no están atendidos a Aspel no les interesa atender a Compact no les interesa atender a las ONG las ONG es menos estamos timbrando gratuitamente a ONG si conocen una ONG tiene timbrado gratuito y limitado bueno no tan es que si una ONG timbra más de mil al mes no requiere apoyo ¿eh? interesante el plan pues el plan principal es migrar a una versión híbrida web hecha en Django con un flon en PyQT ajá que principalmente sería el punto de venta que es lo que requiere mucha mucha velocidad mucha agilidad de ahí en fuera esto está hecho en Django esto factura libre está hecho en Django esta opción es muy interesante de consultas FDI cualquier emisor de estos que esté aquí sus usuarios pueden entrar y consultar sus facturas si el Django casi automáticamente puede ser un servicio ¿no? sí puede ser un servicio aquí el usuario puede bajar sus facturas en el PDF o si tiene si tiene correo como como Miguel por ejemplo aquí está Miguel Trujillo le damos click y ya le manda su factura y su eficiente en el correo esto está hecho en Django cuando de hecho a factura libre 4 va a tener soporte para esto cuando tú generas una factura te la manda tu correo fuéste aquí la sube al sistema de factura libre para que tu cliente ya la rescate ¿como qué? parece Django ¿Drupal? no como que no me parece correcta la comparación o sea es diferente es que Django es un CMS y Django es un frengo ¿no? entonces como que no más bien por ejemplo merengue que es un CMS hecho en Django si es como Drupal ¿sale? listo ¿algo más? que quieran comentar pues ya la duda ¿cómo va? pero la comida que piensa la respuesta es que aquí en Python 2 leer lo tengo aquí no tengo que descargar la versión de Python 2 cuando LibreOffice se pasa que usa Python 3 LibreOffice ya usa Python 3 si el sistema lo trae LibreOffice 4 para arriba ya usa Python 3 entonces en la versión 3.6 de LibreOffice perdón de factura libre ya teníamos tenemos el soporte completo para vendas teníamos varias formas una tú jalabas un documento que traía una adenda y que la extraía y la guardaba o podías construir tu adenda completamente la cuestión es que muchos contribuyentes personalizan su adenda a veces incluso de forma incorrecta incorrecta entonces esa lectura de adenda mira si se fijan en 3.6 usábamos subs en Python 3 usábamos pil y usábamos una un driver especial sobre todo este era para para Windows porque en Linux usábamos el del sistema pero teníamos la restricción de que tenía que ser una instalación de la distribución no podían instalar por separado LibreOffice y usarlo entonces en en 3.6 nosotros teníamos aquí en adenda este para registrar los namespaces que es esta debe ser esta si aquí está mira en esta línea en estas líneas aquí agregábamos cualquier namespane cualquier namespane que trajera una adenda lo agregábamos al lo registrábamos en el en element tree y ya podíamos leerlo sabíamos cuál era si era cpdi si era nóminas si era cualquier cualquiera cualquiera estas líneas son las que la única forma en Python 3 que he encontrado yo de hacerlo es usando es usando esta instrucción de register namespace pero tiene el inconveniente que necesito saber antes cómo se llaman esos namespaces o sea yo necesito saber qué es cpdi o qué es nómina o qué es tdf o qué es cpd si no sé cómo se llaman esos namespaces no puedo registrarlos me aparece ns0 ns1 ns2 ese es el problema para pasar a Python 3 las adendas o sea la tarea es de una adenda cualquiera leer su namespace en el xml en el xml así es para ubicarnos vamos a abrir un xml este elementry es del standard entonces este es el namespace cfdi nómina y aquí debemos de tener otro tfd entonces estos como son conocidos yo los registro cfdi con esta liga nómina con esta liga ahí no hay problema con namespace conocidos no hay problema el problema es con namespace desconocidos o sea si yo no supiera que este que este cfdi tiene tiene esta no lo puedo encontrar en la lista de en el grupo de complack complack Python no has buscado no la verdad es que no he no he consultado salvo internet que es googleando es lo único que he buscado y no has visto nada no he visto nada reportado pero bueno puedo poner en Python Cabal la consulta precisa con archivos de ejemplos para que vean que es lo que necesito para que ya trabajen sobre algo concreto ya no este porque a mi a mi me choca en el libre office cuando en open office cuando te ponen oye este tengo un archivo con mil registros y tengo que hacer esto y esperan que uno haga todo el entorno de pruebas ¿no? vamos a basar el problema si, si, si la respuesta ¿no? ese es ese es el problema es lo único que nos falta para completar el libre office 4 con todas las características que usaba 3.6 y es un punto importante las adendas listo pues les agradezco su tiempo a todos dos horas precisas muy bien yo ya tengo hambre son los niños que tengo abiertos ¿tiene límite de tiempo? ¿tiene límite de tiempo o no? no, no, no no, no no, no ¿tiene el libre? ¿eh? ¿tiene el libre? ok ¿tiene el libre? ¿tanto? ¿cuál? perdón no, no ah, sí es que por ahí yo leía aquí aquí alguien ex experto en PER o bueno que conozca a PER tenemos un problema existencial por ahí con algo con un usuario en PER les explico que no sea técnico ustedes me opinan ustedes me dicen tenemos el script de factura libre y se los demostré facturando una sola vez ese mismo script lo pasas a una llamada de PER y lo hace doble entonces yo digo que no es mi script pero nos gustaría resolverlo ¿sí? dentro de una llamada PER ha sido como un llamado doble muy muy extraño muy muy extraño si está todavía hay que darle aquí un stop un stop un stop a ver